Que digo siempre yo de que las vanidades y los egos, de que las personas uno no los puede manejar. Yo siempre fui de la política, y sabes muy bien que para mí siempre busco el consenso y lograr ponerse de acuerdo. Yo siempre sostenía de que uno quiere ser parte de la solución y no del problema. Y en función de eso, reitero, estas cuestiones de vanidades, no sé, cómo respondértela porque no soy yo. A mí me decían, muchachos, tenemos que trabajar todos juntos porque teníamos la gran oportunidad. Así lo veía y lo manifestaba en cada reunión que teníamos. Bueno, no se llegó a un acuerdo y me parece que vamos a tener que trabajar, como digo ahora, aún más, sabiendo que el 12 de mayo hay un superclásico. El 12 de mayo se juega un superclásico y que en esos partidos se juegan de dos. Entonces los cordobeses saben muy bien cuál es su voto útil, cuál va a ser su voto para acompañar y poder cambiar el signo político en esta provincia. A ver, está claro cuáles son las diferencias entre ustedes y el actual oficialismo. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Mestre? Que hasta hace poco prácticamente hablaban lo mismo. Realmente se puede... Lo mismo, lo que pasa es que yo creo que hoy Mario Negri tiene un respaldo y una performance mucho más importante que Ramón. A mi consideración y creo que la consideración de lo que decían también las encuestas. Obviamente que a lo mejor Cambiemos, que está conformado por Córdoba Cambia, porque en Córdoba Cambia tiene los cuatro partidos que conforman Cambiemos y el otro es un apartado de la Unión Cívica Radical. Es una lista sola de la denominada Unión Cívica Radical de tantos años. Bueno, nada, se puede... Nosotros seguimos trabajando de esta manera, sabiendo y diciéndole a la gente que hay dos o que dos se manifiestan de dos formas estas elecciones y bueno, la Unión Cívica Radical después tendrá que hacer su autocrítica o su balance después del 12 de mayo, donde los va a encontrar parados a ellos. No, mirá, yo la recorro siempre. A veces, obviamente Córdoba tiene una diversidad geográfica que a veces no te da todo un año para recorrerla, más con el trabajo que tenés que hacer en el Congreso. Pero yo me encuentro con una Córdoba sin brillo, con una Córdoba con un terrible problema de inseguridad, con un avance del narcotráfico. Por eso, nosotros les decimos a todos los cordobeses que... Y esto lo manifiestan también ellos en cada recorrido que hacemos, que hay un hartazgo hacia Unión por Córdoba. Acá en los últimos 20 años gobernaron dos personas. Dos personas en los últimos 20 años. Entonces, me parece que hay pibes que van a votar o que ya han votado una vez y han votado siempre las mismas caras, me parece que también es saludable para la política y para la democracia la alternancia. Y nosotros lo que queremos recuperar es el brillo de esta Córdoba. Esta Córdoba que es cara, esta Córdoba en el cual no vienen a invertir porque cuando ven los costos que tiene Córdoba salen disparados y se van a la ciudad al lado de usted a Santa Fe, a la provincia al lado de Santa Fe. Entonces, me parece que tenemos que empezar a recuperar eso, darle la posibilidad de ser una Córdoba competitiva, una Córdoba donde la luz, por ejemplo, que es uno de los factores de energía más importantes para producir, bajen los costos. Tenemos una luz cara, producto de que vienen ellos aumentando desde el 2009 con tarifas congeladas en la Nación. Las tarifas estaban congeladas y acá en Córdoba, a través de un decreto, siguieron aumentando la luz. Y eso se ve y se repercute en los costos que tenemos en Córdoba. Después de trabajar en lo que decíamos, en la inseguridad, parece que Córdoba ha avanzado, nosotros no queremos más una Córdoba con motochorro. Queremos una Córdoba que se pueda salir a caminar y que realmente no tengamos miedo, en cualquier hora del día no tener miedo. Pero bueno, eso también necesitas una política de aplicación que nos permita poder tener un contralor en diferentes puntos cardinales de la ciudad, como también de la provincia. Y el avance del narcotráfico es un hecho que realmente no nos permite poder tener la cabeza abierta de que tenemos que combatirlo. Acá nadie informó y nadie nos dijo absolutamente nada de lo que pasó con el Río Cuarto, con estas ocho muertes que hubo en el último mes. Entonces, me parece que es un trabajo arduo que tenemos que hacer. Y también yo pienso, y por eso nos acompañan los legisladores, como el Chango, como Verónica, que están haciendo un recorrido por cada departamento, que son los que ellos nos permiten poder saber a través del diagnóstico final de ellos, que también son las necesidades que hay en cada rincón, en cada lugar de Córdoba. Por eso, nosotros estamos muy confiados y como te dije al principio, esto se juega un superclásico. Y la gente va a elegir lo que ya viene, lo que conoce, lo que realmente han hecho, que nosotros lo que se ha hecho bien lo vamos a continuar. Esto es una cuestión que puramente, que política siempre digo a largo plazo y defendemos la política a largo plazo. Entonces, lo que está bien se va a continuar, lo que está mal se va a cambiar y lo que está muy mal se va a llevar a la justicia. ¡Gracias!